Buenos días, mi nombre es Jorge Mota, soy el Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Para mí es un gran gusto poder inaugurar este Taller Internacional de Diplomacia Científica, que es la primera actividad antes del Foro CILAC. Participan también en este foro entidades internacionales como IAI, y la American Association of Advanced Science, y varios países. Esta iniciativa de diplomacia científica, que no es algo nuevo, pero para nuestro país es algo que ahora cobra importancia, es algo de mucha importancia, no solo desde el punto de vista de diplomacia, que basa sus decisiones en evidencia, y aquí hablamos de evidencia científica, sino también ciencia que pueda ser avanzada por medio de diplomacia. Es una herramienta más para los científicos nacionales, que puede aumentar su capacidad de producción sin tener que tocar o ver escalamiento de financiamiento. Es algo muy interesante y que debemos de seguir impulsando. Así que, muchas gracias.